Estamos de vuelta con las noticias para contarles que fue detenido el presunto autor de un homicidio ocurrido el fin de semana en plena calle en la comuna de Recoleta. Vamos a establecer contacto con Jonathan Menares, a quien ya vemos en pantalla para que nos entregue más antecedentes. ¿Cómo estás, Jonathan? Hola, Jonathan. Hola, Carlos. Hola, Matilde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si ustedes ya lo indicaban, un hombre de 56 años en la comuna de Recoleta es indicado como el principal autor de un homicidio en plena vía pública. cerca de las 2 de la mañana a este pasado 30 de enero. Y según señalan los propios testigos y las versiones sacadas de las imágenes de las cámaras de seguridad, aparentemente reafirmarían este hecho. Un sujeto, en este caso quien perpetúa el disparo, habría sido abordado por unas personas cuando se produce un altercado que termina acabando con la vida de uno de ellos. Los carabineros llegó hasta el lugar a realizar labores de investigación y de toma de declaraciones a los testigos, apoyados además por las imágenes de las cámaras de seguridad, logrando esclarecer lo sucedido. Las imágenes lograron dar con el dueño, lograron dar, perdón, con el vehículo al cual le observaron la patente para dirigirse hasta el domicilio de quien está sindicado como este presunto autor de este homicidio, donde proceden en su hogar a realizarle un control de identidad y un control vehicular, donde en este último se encuentran una caja de cartuchos balísticos .38. Al registrar el interior del domicilio, los efectivos policiales encontraron un short con restos de sangre, los cuales fueron tomados, el cual fue retirado, perdón, y dejado como evidencia para investigar este caso. La persona que está sindicada como autor de este homicidio indica que él habría respondido, como les decía, a un intento de robo y que producto del estrés y del shock que le produjo esta situación, debido al ser un grupo de personas quienes lo estaban aparentemente atacando, él habría reaccionado de esta forma. Pasemos a escuchar lo que nos señala Carabineros a continuación. Quien está siendo imputada por el delito de homicidio en primera instancia habría sufrido una situación que él denuncia o indica como un posible robo de su vehículo. Ante esto y la respuesta a este tipo de acción de shock, él saca un arma y dispara. Según la evidencia balística levantada desde las puertas del vehículo, como también evidencia biológica, específicamente algún tipo de sangre que se logra levantar de este lugar, se logra posicionar a esta persona imputada por el delito de homicidio como el autor material. Ustedes lo escuchaban, se los mencionaba anteriormente y lo escuchaban de la voz de la carabinera. Esta versión que entrega esta persona se contrapone precisamente con la que ha podido recoger los efectivos policiales y que ayudan y que refuerzan, perdón, las imágenes de las cámaras de seguridad. Ya que lo que habría sucedido en un primer momento es que esta persona al ser abordada por este grupo de gente logra huir del lugar creyendo que le van a robar su vehículo y es minutos después que esta persona vuelve hasta ese mismo lugar y efectúa un disparo contra una persona quien aparentemente no habría tenido nada que ver en este presunto intento de robo. Por lo que estaríamos hablando en este caso de que habría muerto una persona inocente. Pasemos a escuchar lo que nos señalan desde Fiscalía respecto de este caso. El día de ayer en horas de la madrugada se encontró el cuerpo de una persona que mantenía un disparo en la cabeza a través del equipo del OS9. Se pudo recopilar información de cámaras y testigos que dan cuenta de la participación del imputado en el hecho. Fue formalizado por dos delitos, el delito de homicidio simple y el delito de corte ilegal de munición. Se solicitó la prisión preventiva, fue conseguida por el tribunal y el plazo de investigación fueron 90 días. El sujeto fue detenido entonces y puesto en prisión preventiva por un plazo de 90 días mientras dure la investigación. Igualmente, compañeros allá en el estudio, no deja de llamar la atención el hecho de que esta persona, quien habría sido aparentemente víctima de un robo, termina convirtiéndose en victimario de un homicidio en plena vía pública en la comuna de Recoleta. Muy bien, Jonathan, muchas gracias.